la flor que va vamos a ver ahí van, ahí van yo voy a ver donde lo dejaron vamos a caer atrás yo voy a caer atrás yo voy a caer atrás ahora mismo yo voy a ver aunque sea lo que yo quiera conmigo yo voy a correr para encontrar esa gente ah, que voy a echar tanque de gas que se fue pero a mi me causó esa desesperación por ella aprovechar por echar gays no, yo voy a ver donde están que de gas voy a decir hey, el tanque de gas es aquí esta la bomba de gas quizá le creen como que no la estaba brillando allá ella, ella, ella ella le cree como que me como que se pendeja a veces las mujeres confunden como como el amor como con idiotez cuando el hombre se enamora las mujeres como que le creen que uno es idiota pero no es eso es que si yo te demuestro si yo te demuestro a ti amor no, no, no abuse de la confianza del amor que te tengo por Dios no abuse que Dios mío esto es increíble no entiendo para donde es que van y esto hey oye mira hey hey te estoy siguiendo para donde es que van a donde está a donde está el gas que tuve ya yo te estoy siguiendo hace mucho a ti te estoy siguiendo claro pero mira que que mira que que mira que no me grabe por favor que mira que no me grabe por favor oye no es eso no es eso es que yo te estoy diciendo a ti que te vi una te vi una desesperación pero yo a ti no te voy a hacer nada tranquila oye mira motorita muéstrate la cara el que sea muéstrate la cara porque en verdad tú no tienes culpa de nada oíste tú no tienes culpa de nada mira oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir voy a volver para casa en 15 días para no desgraciarme la vida porque en verdad yo me amo más que tú escuchate está bien que tú seas linda que si o qué y lo que sea pero yo me di cuenta que tú yo me di cuenta que no era para ningún para ningún que tú querías con esa desesperación que quería venir yo me di cuenta y te estoy siguiendo y tú dejaste el tanque como que dice para que me crean pero nada tranquila yo me voy a ir te voy a dejar y tú te voy a ir y tú te voy a ir